Hey Jueves, no sos mi preferido Aunque tenes lo tuyo, no lo voy a negar Hey Jueves, cuando está vuelta y media Siento el fin de semana y ahí me gusta Solo queda un día más Ya fue lunes, martes, miércoles y hoy es jueves Si empieza vuelta y media es que solo queda el viernes Hey Jueves, cuando está vuelta y media Siento el fin de semana y ahí me gusta Pasen por acá, por favor Usted Hola Este es para pelear las multas ¿Qué dice el cartel ahí? No es para pelear, es para pagar las multas Bueno, estoy en perfecto desacuerdo con una multa que acaba de llegar A ver Que yo estaba escuchando Marama y Rombay en el auto Ya fue No, no, pero yo nunca estuve escuchando Marama y Rombay Y no hay pruebas tampoco, no sé, sacan una foto ¿Cómo se ve en la foto? Yo estoy escuchando Marama y Rombay Acá se ve, señorita Se ve en el tablero de su auto que dice Marama No, no, no Y acá se ve que usted está tarareando Se le lee los labios que dice No se me ve tararear Sí Necesito que alguien me... Me ponés loquita de noche No, no Te volvés loquita de noche, lo está diciendo No conozco ese tema Yo escucho música clásica Franz Liszt ¿Cuánto le vino de multa? Me vino 38.522 pesos Pagá 25 y anda Un poquito menos Afiname el lápiz 26 Estamos cerca de Navidad 26 Estamos cerca de Navidad 27 Por favor, un poquito menos Soy pisciana 32 32, de hecho Listo Gracias Dale Próximo Hola ¿A dónde? Sí Acá, yo, ¿cómo está? ¿Bien? Estoy apuradísimo No me pregunté cómo estoy Qué es de mi vida Vení con la multa y te vas Y pagala Bien, me llegó una multa Ya sé que te llegó una multa Tratá de obviar las palabras que están de más Pero lo estamos alargando con... Bueno, no importa Me llegó una multa Sí, ya sé que te llegó una multa Claro, yo creo que fueron mis amigos que me denunciaron A ver, no son tan amigos Si te denunciaron, no son tan amigos ¿Ves cómo estirás? Dale Porque cada vez que digo algo Digo, ah, mirá, lo posté en Instagram Y les muestro mi posteo Uh, sí Digo, eso lo dije el otro día Esperá, esperá que te muestro este posteo Es para denunciarte En parlante Es para denunciarte Pero digo, es una forma de que me conozcan un poco más No tengo muchos followers ¿Cuántos tenés? Mirá, te hablé sobre eso ¿Te jode que te muestro el posteo? ¿Cuánto te vino de multa? Ah, y sobre el número que me vino de multa También tengo un posteo Ah, sí, lo tuve ¿Te muestro el posteo cuánto me vino de multa? Sí Porque ahí lo digo, claro Esperá que lo busco Esperá porque es un cago de risa ¿Te muestro el primero que habló de un mono? 150 mil pesos de multa Ahora me lo tenés que pagar Bueno Dale Próximo Hola Multas, sí Acá es lo de las multas ¿Y qué dice el cartel ahí, nena? Bueno, pero no sé Decime Me llegó una multa Que no entiendo muy bien por qué A ver Por ir a la playa con botas texanas Y sí, pibas, sí ¿Cómo así? ¿Vos a qué hora fuiste? Y era tipo 12 del mediodía No, pibas Vean re lindas con la playa No, pero sal a la noche Andá a bailar con eso Te ponés loquita de noche Te gusta salir con amigas La tengo que pagar igual ¿Y sí? ¿Cuánto te vino de multa? 55 Bueno, andame 60 y andá, dale No, un poquito menos 65 Bueno, dale Dale, andá Hoy tocaron todos los boludos Parece que hay precios para boludos hoy Tengo un posteo sobre cuando te tocan boludos en el negocio Andate Yo tengo un local Te lo muestro y me voy Andate Pero te lo muestro y me voy ¿Me ponés like? Sí, vos ya te habías ido Sí, me dijeron que me cobran por Marama en un escritorio y por Rombay en otro Yo no puedo ir a dos ¿Por qué no podés ir a dos? Porque me cierran la berra ¿Qué la berra? Que dejé unos cedredones a lavar Búscalo, si hace calor, búscalo mañana ¿Sabes que tengo un posteo de Marama? ¿Te lo muestro? Pero que yo no escucho Marama Próximo Un posteo de Rombay ¿Me ponés like? Hola, ¿cómo estás? Bien ¿Qué tal? Me hicieron una moto porque me dicen que hablo como Kiko ¿Eh? Me hicieron una moto porque me dicen que hablo todo el tiempo como Kiko Esa es la condición de lo que suena así ¿Y si? ¿Hablas como Kiko? No sé quién es Kiko ¿No viste el chavo? Dígale que yo tengo un posteo No, la verdad que no lo sé Pará con los posteos Los posteo de Kiko ¿No viste el chavo? Chavo del 8, ¿no veías? No, no tengo idea Kiko era un amigo que hablaba como vos No, no sé quién es Pasa que me hicieron esta moto porque estoy hablando como Kiko Me dicen todo el tiempo que estoy hablando como Kiko A ver, decí cállate, cállate que me desesperas ¿Cómo es? Cállate, cállate que me desesperas Cállate, cállate que me desesperas Tenés que pagar el doble de lo que te vino a la moto Por la concha de mi madre Hablas igual a Kiko Me estás jodiendo No, para nada ¿Cuánto tengo que pagar? 200 mil pesos La puta que me pagó Sí, bueno Basta con tu celular, basta Un posteo de Kiko Te muestro Poneme like Dale, te lo muestro ¿Cómo sos en Instagram? Ah, no tenés Instagram No tengo ¿No tenés Instagram? No tengo ¿A qué te dedicas? No le duro ¿Y cómo vivís? ¿Cómo comés? Ten mis viejos Me dan caesos Pará, ¿tu mamá se llama Doña Clorinda? Sí ¿Cómo sabés vos? ¿Era Clorinda la mamá? De Clorinda la samba No Florinda Florinda Me dan las llamas Danzán caliente Ligado ríe Muestra los dientes La FM cosecha Danza en la tierra Lo que el cielo brinda En su gran escuela Lentamente fui entrando a la casa jaguar Los que duermen ya saben que hay que despertar Los sueños y sus sombras Saben que es real Un renal Un turno entorado Nos bautizará Yeah Welcome to the shower house 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 Nananana 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 Si el cielo está cerca serás bienvenido a la casa Jalor 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 Nananana 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 spray Slay guachita Slay Shower house Si la curia que andabé la ramas en vuelta y media en este jueves es hoy queount DC 25 de enero del 2024 mañana viernes vuelve el No Acepto Críticas a vuelta y media cuando todos pensaban que no iba a volver vuelve el No Acepto Críticas a vuelta y media mañana así que estén estén atentos y escriban sus 5 No Acepto Críticas ¿Volvimos a 10? No Bueno No es momento la verdad que no es momento No hay plata ni hay No Acepto Críticas Eso por un lado Hoy viene Peto Menagem también lamentablemente vuelve hoy Peto Menagem hoy viene también no tenemos invitado hoy No Hoy no No hay invitado a veces no me acuerdo las cosas Hoy después vamos a hacer un juego No, no, no tenemos Tenemos Bien Y hoy cumple el año es el Bocha Ricardo Bochini cumple hoy Mirá El Bocha Si lo habré puteado ¿Por qué lo puteaste? No, nunca Creo que debe ser el ídolo menos puteado del fútbol argentino ¿Sí? Para mí las demás hinchadas no puteaban a Bochini Cumple Sale la primera encuesta ¿Puteaste alguna vez a Bochini? No, no, es negativo Porque si alguno dice que sí Tiene connotación negativa ¿Lo vio alguno de ustedes a Bochini joven? Eh, sí, pero no Era como Joven es verlo joven No, que Ay, sí, yo lo vi a los 23 Ya era viejo Ah, no, no Nadie sabe Alguien lo vio a Bochini Diciendo, yo lo vi joven Con pelo, por ejemplo Con pelo Tenía pelo el Bocha, tiene De hecho, pero Pelo en toda la cabeza Pelo orgullo En toda la cabeza Sin huevo frito Claro Sin huevo frito El Bocha cumple 70 hoy Mirá Un jugador muy, muy particular Jugó toda la vida Fue nuestro Iniesta Bien, obra Toda la vida en el mismo club jugó Claro ¿En cuál? ¿Jirafa? Independiente Bien, bien Fue al Mundial 86 Jugó 7 minutos nada más Contra Bélgica ¿Y por qué era el ídolo de Maradona? Eh No se sabe No, no, no Porque acá hay un mito Que a algunos les duele Que Gardel es uruguayo No Que el Diego parece que era independiente De chico Ah, bueno No, no El Diego Te da lo mismo Me da igual Te da lo mismo Absolutamente igual Cuando él jugaba para Newells Sí ¿Quién? Maradona Lo amplía como que Cuando de grande jugó para Newells Maradona Sí Tenga respeto Un día Juan contra Independiente A Navellaneda La tribuna independiente Lo ovaciona Él se acerca a la tribuna Aplaude así Levantando las dos manos Los brazos muy cortos Es gracioso Sí Porque las manitos Le quedan a un centímetro De la cabeza Como todo petiso Claro Para mí Diego fue de todos los equipos Y el Diego Le dice un periodista Yo venía a esa tribuna Con mi papá Cuando era chico Apa Pero por ahí el papá Pero por ahí el papá Es independiente Pero él ya era No, después dice que Todo Boca está bien Dice que era Alvarado Dice que era Alvarado También Pero el Boche era su ídolo Y como Claro Era otra época Podías tener un ídolo de otro equipo También Por cómo jugaba El Diego El Diego Así que Un abrazo a A Ricardo Enrique Bochino Sí, lo conocí en persona Yo también ¿En qué contexto vos? Productor de exteriores ¿Él o vos? Yo ¿Y qué producías? Yo estaba haciendo Notas Tal vez con Conia Ansaldi En Perdidos en la noche Donde trabajamos juntos ¿Obla? Supongo Ay, no tiene cariño No, qué feo Yo lo recuerdo así ¿Y vos no lo recordás? No, yo no recuerdo ayer No, no es verdad eso Vos recordás lo que querés Sí, eso es cierto Cagaría trompada No Pero La productora era en un loft Claro, pero era ese programa ¿No te acordás que trabajábamos juntos? Sí, me acuerdo que trabajábamos No me acuerdo No fue nada para vos eso No, fue un montón, Sebastián Y lo sentí Y lo sigo sintiendo Pero no recuerdo Si cuando fui productor de exteriores Con Conia Ansaldi Era para ese programa Era Perdidos en la noche Entonces era Perdidos en la noche Viejo Y la productora, Jirafa Quedaba en un loft Que a sus espaldas Tenía una vía de tren Sí, era el tren San Martín Pasaba el tren Y nos teníamos que callar todos No, porque es gasolero el San Martín Sí Nos teníamos que callar Y agarrar las cosas Para que no caigan de la mesa también Porque temblaba todo Estaba a hacer una reunión Y de golpe a alguien Le ponía la manito Como diciendo Para el otro Y se escuchaba ¿Qué le decís? ¿Qué? Y ahí pasaba Pero por suerte Cada cinco minutos pasaba el tren Y tener un loft en esos momentos Había sido un famoso ese loft Fueron los primeros O los segundos lofts Así que cancheros Pero tenían un problema Que yo detestaba Que vos seguro tomaste nota De lo que voy a decir Seguro El piso abajo La junta entre baldosón y baldosón Era enorme Tremendo Entonces la mugre Que se juntaba entre baldosa y baldosa Había que sacarla Pero con un aspirador industrial Y yo me ponía loco A la primera encuesta del día Sí ¿Quisiste vivir en un loft? ¿Sí o no? Yo sí cuando veía Amigos son los amigos Claro Me parecía que la vida Era maravillosa Y para mí Hoy te digo no No Pero de soltero Recuerdo cuando fui a ese loft Por primera vez Porque vivía un famoso en ese loft Loft es un ambiente Sin paredes Claro Sí Pero no es un ambiente De 30 metros cuadrados Loft es cheto Sí Guitudo Y esto era una fábrica Que no nació como Guitudo Nació en, no me acuerdo si era el Soho En fábricas abandonadas Pero no en el Soho No, en el Soho Yankee No, en Manhattan Entiendo que los artistas y las artistas Iban a vivir ahí Mientras se drogaban un montón Y casi no pagaban alquiler Porque era un lugar abandonado Claro Eso, como en Estados Unidos Todo lo hace guita Y todo lo hace moda En un momento rajan a los pobres Y quedan los millonarios Claro Vivían en el mismo lugar Pero unos de repente tenían onda Claro Bueno Y esto quedaba en el barrio Villacrespo Estaba en estos Lofts Castillo Darwin La calle no es Castillo Está buenísima la charla de Re Darwin y Loyola Castillo, que es la esquina ¿Eh? ¿La esquina es Castillo? Debe ser la anterior Si mal no me equivoco Puede ser Bueno, sí, es Bueno, me olvidé No pasa nada No, que la primera vez que entré Ah, entré porque le tenía que llevar a alguien Algo a un famoso que vivía ahí Bien Te diste por cogido No, no, porque no resulté atractivo para él Ah, para él Pero yo me entregaba, ¿eh? Porque vos, el Loft coge solo Sí Mi primera Y vos tenés un Lofts Claro Te va a ir bien Claro Ahora no sé Pero en esa época sí Ahora ya no Ahora ya no Porque nosotros ya no No sabés Es verdad, no sabemos Estamos desactualizados en realidad Hoy lo que pasa es que cualquier argentino Ves 130 metros cuadrados Haces el cálculo del dólar Y te desnudas Te desnudas, sí Yo recuerdo que mi primera Chamba Novia Calentura con un hombre Fue en la publicidad de Colbert Noir Que se tiraba el agua Se tiraba el agua Y yo sentía cosas rarísimas Y decía Esto la iglesia no me lo permitiría ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Cómo le caía el agua a ese chile? Los profesores se andó trampolines El Patricio Sarán Hoy igual con lo que vale el agua No te lo tirás en el cuerpo Tomalo, hermano Tomalo Tomalo Este es de plástico Pero tiene su onda el loft No sé si es para vivir Pero tiene su onda Pero no haces un bife Es cinematográfico Y no porque Haces un bife Y hay bife a los 400 metros cuadrados Es para vivir poco en el loft Es para vivir poco Es para llegar y para irse Y es raro Porque es para vivir Entre los 20 y los 30 ¿Y quién tiene guita Entre los 20 y los 30 Para vivir en el loft? No, si heredaste Papá, mamá Papá, mamá Por eso sí son chetos O viniste de Austria Y te cuesta un chiste Te cuesta vivir ahí O estás en el negocio narco O armas Huigo En ese caso Y vivís en un loft Y los techos son altos Hay entrepiso Camila, entrepiso Como alta no me gusta A veces ni tienen entrepiso Yo vi loft con entrepiso Pero no Porque el loft natural Tiene altura de fábrica Entonces podés poner entrepiso Y que sean dos pisos Dos metros cincuenta Pero mirá que esta piba Es alta igual No, pero el problema fue Cuando las inmobiliarias Empezaron a decir Vendo loft Y vos decías Es un monoambiente Claro Es un monoambiente Y le pusiste una pared Y ahí el entrepiso A mí me quedaba petiso Bonita Y no está bueno para vivir de a dos personas Porque no hay intimidad prácticamente La pareja necesita puertas Sí No jodamos Puertas y techos altos también Sí, claro Y techos altos también Y extractores en el baño También Sí A medida que van pasando los años Al principio vivís en cualquier lado No estás tan obsesivo Tan maniático A mí resiste Pero cuando pasan los años Madre mía Madre mía Madre mía Madre de Dios En la convivencia Que haya una discusión Y que no tengas a dónde irte Es tremendo Y quedar mirándote la cara Aunque estemos a 10 metros de distancia Bueno, en realidad es peor En un monoambiente Que en un loft Porque en un loft Por supuesto Debe tener 100 metros Por lo menos Te vas a un rincón No sé Mirás a la pared Sí O llamás los ojos Y no te veo En un monoambiente Estás al baño Y bueno En la pandemia El estado para mí Claro Era tremendo Somos 8 en un 2 ambientes Cómo vuelve la pandemia Cada tanto Vuelve a la conversación Pero sí La pandemia Linda diferencia Ahí te hicimos en pandemia Cuando sacamos esa vacuna Que después dijimos Perdón No funciona Pero Nos compró la gente Se pusieron esos testeos Por los barrios Y funcionó Y contábamos chistes Además Hacíamos testeos con chistes Con la virgencita De Mar del Plata Hicimos testeos Escupía y claro Escupía la virgencita Bueno Escupía y la virgencita Son horribles No es eso Blasfemo Bueno Vamos a la Mirá Quisiste ver un loft Y la mayoría dice que sí Casi el 70% Es cinematográfico Es cinematográfico Y sí Mirá Si esto Esto podría ser un loft Este estudio radio Esto fue un loft en la tele Claro Pero yo digo en la vida real Esos ventanales Son propios de un loft ¿Cuántos metros tiene este estudio? Yo calculo que tiene un Debe ser un 10 por 10 10 por 10 Más o menos ¿Es que si vos se va? Para mí tiene 90 Habíamos dicho que un metro 9 por 9 tal vez Un paso largo ¿Es un metro? Bueno En tu caso Un paso largo Es mucho más que un paso largo mío Exacto Es como la sensación térmica Es un paso largo mío Un paso más o menos normal tuyo Claro Entiendo Tiene que haber 10 pasos ¿Querés tomarlo en vivo? Opla Así nos sacamos la duda Pero con paso no sé Tendría que tener un metro Ah A mí me gustan Esos láser que te miden Ah tengo Mañana traigo ¿Quieres y medimos todo? Era hoy Era hoy Era hoy También hay otra Ay no Porque no hay baldosas No Agus tiene un centímetro Medio pedorro ¿Cuánto medís Seba? 1,69 Se acuesta Seba Te vas acostando Marca Y que se acueste ahora Les digo como hice Para tomar más o menos La referencia Los frentes de La ciudad de Buenos Aires Y de muchísimas ciudades 8,66 Tienen 8,66 Entonces yo miro y digo Bueno Un frente Llega más o menos hasta allá Y dos metros No A mí dame exactitud Anda Acuéstense Yo no ofrezco Porque estoy en Pollera ¿Y qué tiene? Voy a medirlo con un metro De costurera Tal vez de los peores metros Que existen Para medir algo O de costurero Ajá No de costurero Este es de mujer Ah ok No no hay más de mujer Este es de mujer No hay más de mujer No dice Bulma Sebastián Basta Pablo Y bueno Podés tener Bulma Y no ser mujer No la iglesia dice que no Te podés hacer una Bulboplastía También Qué banda Bulboplastía Qué buena banda Tocan en La Palusa Me dijeron Sí Tocan en vivo Sí Sí Hacen un show Pero igual mide A grosso modo Está haciendo cualquier cosa Dice esto a bachiller Y le digo cualquier cosa Chicos Olvídense del Martín Fierro ¿Por qué? Estamos Único programa De Radio del Mundo Que está midiendo Su estudio 10 por 10 Aplausos Hagámoslo mañana de nuevo Mañana bien Hagámoslo mañana de nuevo Yo estoy diciendo Que sean aproximadamente 10 por 10 No me sirve el aproximado Yo quiero de verdad Y con eso no puede ser de verdad Te dije que era una pésima forma de medir Te dije que hagámoslo mañana Vos dijiste no Hoy Yo tengo nada bien Ya estoy ofendido Mirá cómo tengo el pelo Y no me dicen nada No me dicen Vos no me decís nada No tenés nada en el pelo Soy Elvis pelotudo No Soy la versión pelotuda de Elvis No Obviamente no Y bueno Vos tenés algo así Si no te decimos Te buscás ¿Qué tengo? No Si tuvieses Ah ok Y yo tengo esto en la cabeza Y vos como si nada Tu pelo está como un lemon pie ¿Cómo tiene que estar? Pero esto no es un lemon pie Esto es un fluffy Es una alfombra Tengo un conejo muerto Ay obla Quiero decir Recondo todavía está en Mar del Plata Le hicimos nota hace como 3 semanas Si Y todavía está ahí Porque pasa creo que todo enero allá Si Y febrero también Y hoy empieza el fútbol argentino Escuchen los partidos Tigres-Sarmiento a las 7 de la tarde En donde hallaba acá en Tigre En Tigre Instituto Riestra a las 7 de la tarde Si Central Córdoba Newles Old Boys de Rosario 9 y cuarto de la noche Atlético de Tucumán Rosario Central 9 y cuarto de la noche Ok ¿Hay que decir algo? No, no Digo, estos son los partidos que hay para Para el comienzo de la Copa de la Liga ¿Cuál es el más atractivo? Para vos Te pido Te pido ¿Cuál es el más violento? No, violento no hay porque no hay dos hinchadas Ah, pero ¿quién se va a dar más patadas? Ah, donde juega Riestra Oye, por decir Los rosarinos No, no hay dos hinchadas en San Juan se lo pegan No, no digo eso Digo, juega Riestra a las 7 de la tarde en Córdoba Hay un morbo ahí Pero vos decís que acá también va a ter penales Y hoy lo vamos a saber ¿Riestra con quién? Con Instituto, allá en Córdoba Allá Allá Y me felicito por mi sinceridad Nueve y cuarto de la noche Bien Pero la verdad que tengo ganas de ver partidos de fútbol Tengo ganas realmente de ver fútbol argentino Porque hace mucho que no hay No, veo la Premier, veo otros partidos Ayer llegué tarde a mi casa No pude ver el partido de la selección de Macheron Ganó Argentina Tranquilidad Sigue con la expectativa entonces Sí, por supuesto Y el Diablito Echeverry Recordemos que clasifican los dos mejores de 5 Y esos dos van un cuadrangular Y los dos mejores ya tienen pasaje directo Muy bien, Obla Para París 20-24 Que se juega el sub-23 Con la posibilidad de tener 3 mayores de 23 Muy bien, Obla Mascherano es el técnico que no viene de tener La verdad que un momentazo La última vez que jugó la selección Tuvo un rendimiento No, digamos, vos decías paupérrimo Yo dije desafortunado Paupérrimo Bien Pero bueno, ojalá la levante ahora Bien Ojalá la levante Y se nos van todos los pibes, ¿viste? Se nos van El Diablito Echeverry firmó con el City Con el Manchester City Sí Uno de los hinchas más famosos del City Que es Liam Gallagher Le dio la bienvenida Dijo welcome Welcome Diablito Welcome Diablito Echeverry Y ahí está ¿Dónde juega Diablito Echeverry? Diablito en River Pero jugó dos partidos No sé si se queda 6 meses o ya se va Se queda, se queda un rato Pero es re argento Gallagher Ah, se queda un año Sí Pero bueno ¿Y qué vendió? ¿Nago que le va a llegar roto? ¿Qué? ¿16 años? ¿Por qué va a llegar roto? ¿Y un año en el fútbol argentino? No, pero ese da Son de goma En un año lo va Apurar la hinchada dos o tres veces Lo dijo Serrat No pasa nada Ah No pasa nada Este más básico me encanta Este lleva a la cancha Sí ¿Se verá? Escuché ese violín En enero de 2025 El Diablito se va a Manchester A jugar Una de las películas más tristes de la historia Sí Es Manchester junto al mar No la veas, Girafuán No ¿Pero qué peliculón? Un peliculón Para mí si tiene el nombre de alguna ciudad En el título de la película O una estación del año Tipo otoño Hay enfermedad terminal No Ah Hay un grosso director Que falleció hace pocos años Eric Romé Sí Que hizo una película por estación Ah Verano, enviar Bien, bueno Son muy lindas esas Es como los cumpleaños temáticos ¿De qué? De Merlina el cumpleaños Los globos de Merlina Los muffins de Merlina Te encantaría vos ¿Segura? No le bajes el precio ¿Cómo le voy a bajar? Le acabas de bajar el precio Pero Manchester junto al mar Acá evaluaron Tiro en los huevos No, no, no Es hermosa Es durísima Pero es hermosa Es durísima Pero es hermosa No van de la misma película Sí, van ¿Cómo que no? Pero yo no puedo sufrir todo el tiempo ¿Cómo que no? Y nadie daba dos mangos Por ejemplo Que es el hermano De, ¿cómo se llama? Ben Affleck Ben Affleck Casi Affleck Casi Affleck Gran película Casi Affleck Todo genial Pero es durísima la pelea La pelea La película No Es buenísima Son esas películas Que a medida que avanzan Se hunden Y vos decías ¿Hasta dónde va a llegar esto? ¿Hasta dónde? Y no tiene fondo Llega al centro de la tierra Al centro de la tierra Pero comparalo con otra cosa A veces Es buenísimo esa parrilla Pero el vacío sale duro Y no pido vacío Vas a pedir vacío Y bueno Yo no veo esa película Pero No pienses peor de mí por eso Si te enamorás de un hombre A una mujer Porque ahora te podés enamorar Y eso no significa que Obvio ¿Ok? Te enamorás de una persona ¿No? Con bulbo y pene a la vez Sí Ponele Y el amor es profundo Sí Y te hace bien Pero esa persona Está pasando una pésima etapa Ay me estoy confundiendo Para, para, no entiendo Ahora, para mí Eso te estoy diciendo Te enamorás de una persona maravillosa Te enamorás Pero esa persona Está en el fondo del mar No, pero la conozco ¿Por qué tengo que tolerar Dos horas de sufrimiento? Si hay tantas cosas en el arte Que no me hagan llegar a un lugar Tan profundo al dolor Digo En los consumos culturales Digo Me hace mal Después me quedo mal ¿Dónde está lo rico? En mi personalidad Lo que acabás de decir Es lo pateo porque tiene una vida de mierda Bueno, esa es tu interpretación Para mí, si una persona Tiene pene y vulva No necesita salir con otra Pero no sabés Si llegan el uno al otro ¿Qué tiene que ver? Poné uno en un hombro Y otro en una rodilla Ah, bueno ¿Qué tiene que ver? Bueno, ahí llegás Peor Uno en el pupo Y otro en el pecho No llegás Pero si vos sabés jugar al solitario ¿Igual no querés jugar al truco con alguien? ¿Vos estás hablando de jugar al solitario? No, no, no Estoy hablando de los naipes A dos manos Estoy hablando de los naipes No, no Por dos manos El solitario es un juego El truco es otro Por eso son juegos de naipes ¿Por qué decís naipes? ¿Cómo se dicen? Cartas Naipes No, está bien naipes ¿En cuenta le decís naipes a la carta? Nadie le dice naipes Mi abuelo le decía naipes Pará, mi abuelo también Naipes es significado No, naipes no Es cartas Sí, sabemos Pero nadie le dice naipes ¿Cómo le decís a las ¿Cómo le decís? Naipes cartas No pongas como le decís a ¿Y por qué dije naipes? Ahora no tiene sentido la palabra naipes No, porque cuando lo compras Dice naipes Dice naipes Pero es una palabra horrible Naipes Horrible Naipes yo lo usaba a veces Como Gil Es un naipe Ah, no Yo siempre como barajas Barajas Nunca decís cartas Barajas es una Mi abuelo también decía barajas ¿Juguemos a la baraja? Poné barajas también ¿Juguemos a la baraja? 10, 60 Bueno, ¿qué va a ser? Sí Bueno, naipes Barajas o cartas ¿Cómo le decís? Carta Seguro que sí Pero cartas pienso en la de escribir Ya nadie manda cartas a escribir Uy, bueno, sí Sí, soy una anciana Y barajas, joder Yo pienso en el aeropuerto de nuestra ciudad Hostia Hostia Bueno, ¿qué va a ser? Hoy no fluye, ¿no? Tenemos varios temas, entonces Sí Tenemos tema loft Sí Tema loft Tema loft Tenemos tema diablito Echeverry Tema loft Tiene un par de temas de los que quiero hablar A ver, adelante Calefacción y refrigeración del loft Y Llega el invierno Y más vale que O vos te has adinerado O tu familia lo sea O vivas abrigadísimo Porque el frío que puede hacer en esas viejas fábricas ¿Y el calor? Bueno, el calor Se supone que un ambiente grande Con buena ventilación Lo vas a padecer menos que en un departamento Así que ahí no estamos tan mal Entiendo Pero si te da el sol Fuiste 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 Bien, ese es un tema del loft Bien Solamente quería consignarlo Bien Como dice nuestro querido amigo Nacho Girón Ese es un tema El tema del loft Sí Tema dos Tema dos Tema mudanzas Tema irse a mí Sí Bueno, justo este futbolista se va en un año Pero a veces, viste Llaman al futbolista y dicen No, se va a Rumania mañana ¿Y se va a Rumania mañana? Sí Se va mañana Obsesión Se va como googleando en el avión Rumania ¿Dónde queda? ¿Dónde estoy yendo? Se va con lo opuesto Se va con lo opuesto Rumania Llega ahí, lo llevan a un hotel Y al otro día lo llevan a mostrar casas Pero hasta que sentís que es tu casa Por ahí te toca irte otra vez Sí Hasta que la te haces propia Como cuando estás de vacaciones Jugás a que es tu casa Sí Cuando te acostumbras Ya te tenés que volver Tengo un amigo en el fútbol Que en los últimos tres años Anduvo por distintos países Claro Edificios ¿Y por qué acentuaste la Países así? No lo sé Porque me equivoqué No, no, no Quiero saber ¿Por qué fue? Para mí La mala situación O la esdrojulización Son positivas para el lenguaje hablado Ok Muy bien Cuando uno dice Impresionante Está bien Estás esdrojulizando Pero para el habla Es correcto esdrojulizar Para mí Eso es increíble Son tres temas A Guido no le gusta Que haga tres temas Pero vamos a hacer los tres temas por hoy Tema uno es Loft Lo que te pasa con Loft Hablábamos de Repeto en la transición Repeto hizo el programa Loft Sí Que era un programa En Canal 13 Que hablábamos de poco presupuesto Hoy en la televisión argentina Les queremos decir que en Loft Repeto se iba en la semana Con los invitados a Miami Aburrate Iban a Miami a hacer compras Se iban a hacer compras a Miami Pero Loft no fue el primero Que llegan al 13 No, no Eso fue después de Fox Ah, Fox Después se hizo Loft No estaba bien O sea, algo estaba mal Se iban a Miami Sí, el país se estaba rifando Cuatro o cinco invitados Se iban a Miami Seguro iban en business Supongo Y estando allá Iban a hacer compras No sé de qué era el programa Pero hacían eso Entonces Era increíble Una es Loft La otra es Bueno, vos te fuiste a un programa Hace poco así Sí Pero el programa lo bancaban allá Lo bancaban allá Sí Varios fuimos Claro Sí, sí, sí Pero lo bancaban allá Ya es la moneda original Claro Eso es tema uno Tema dos Empieza el campeonato de fútbol Quiero hablar con hinchas Que tengan algo para decir Bien O con gente que sufre el fútbol Sufre no solo porque existe Sino porque Tenés una pareja que te habla de eso Tenés un cumpleaños Y querés ir al partido Vivís cerca de una cancha Sí Y decís Otra vez partidos Y no te importa No te importa Claro, la cana te cierra No podés salir de tu casa Yo hago una cosa ¿Querés hablar con hinchas termo? Con hinchas Hoy justo voy a hablar Con los hinchas de Atlanta Termo En el canal de YouTube Que tiene Atlanta Termo Le mando un abrazo a los chicos Muy bien Directamente llama Atlanta Termo Atlanta Termo Hoy vamos a hablar 20-45 Con los chicos ¿Y por qué no el termo de Atlanta? Porque ya se llama así Ya se llama así Atlanta Termo ¿Cuántos followers tiene? No lo sé Pero podés cambiar No, ya es una marca ¿Tienes que habla con ellos? No, tranquilo 20-45 20-45 ¿Lo vas a ver, jirafa? Sí, obvio Gracias Pero olvídate de todo Cuando va a la tanda Olvídate de todo Muy bien ¿Cuántos son los chicos que lo hacen? ¿Cuántos van a estar al aire hoy en el YouTube? Son 3 o 4 O sea, que gritos Charlas cruzadas Y estamos todos de acuerdo Claro Igual Vamos a ver qué pasa El fútbol es el único lugar donde están todos de acuerdo y nos gritamos Bueno, yo no lo hago Pero a veces se escucha diciendo ¡El diablo Echeverry se va! ¿Entendés que se va? Pero se va en 2025 Pero se va Se va, sí, sí Y estamos opinando lo mismo Bueno, entonces Tema 1, love Tema 2, vuelta del fútbol Lo que tengas para decir No tenés que ser hincha de fútbol Y tema 3 son mudanzas grosas Mudanzas grandes De país a país De ciudad a ciudad Si alguien considera mudanza de barrio a barrio También, pero mudanza Tiene que ser una mudanza grosa Mudanza de la casa entera Subía el camión Y nos tenemos que ir ¿No? Mudanza grosa O a un barco Y aparte ahora Que está fácil el tema de la ley de alquileres Sí Mucha gente debe tener experiencias De me tuve que ir un día para el otro Siete barrios Hacia el norte Hacia el sur Nadie de vuelta y media vivió en otro país ¿No? Vivir es un año por lo menos A Catarse fueron medio a vivir Tres semanas Caraduras Tres semanas Caraduras Tres semanas Pero vivir en otro país Vivir es instantáneo Instalarse es tener que hacer trámites Como para tener prepaga, por ejemplo Para mí vivir es a partir de cuatro meses Para mí vivir, no Ya pasaron los tres que tenés de permiso como de turista Entiendo Cuatro meses ya estás viviendo Vivir es No, es tener que hacer un trámite Vivir es morir de a poco, ¿sabés? Eso es verdad Ay, qué feo No, pero es verdad Es durísimo Ay, cómo le gusta el arte del tumbri Es buenísimo Andés bueno, me dijo llorando tres días de cama Pero el arte No se entonea Hablás como Kiko Como Kiko en la apertura Son tres temas En el 4-7-7-5-6-6-8-8 Estamos todos muy nerviosos Pero tranqui Va a estar todo bien A mí lo que más nerviosa me pone En lo micro, ¿no? A ver Que no me gusta dejar Estoy comiendo algo antes del aire Y queda ahí Y me pone muy nerviosa Hasta que vamos a la tanda No es que me esté muriendo de hambre Nada Está el cachito Sanguchito ahí Me da unos nervios Comelo Eso te quería preguntar Si cuando empezás a hablar con un hincha Jode mucho Porque si no Para mí es muy valioso Tu comentario siempre Necesito comerlo Para mí es un cachote Para mí es cachito Y siempre estás Para mí es un cachote Para mí es cachito Bueno, tenemos Tenemos distinta acepción De lo que son los pedazos ¿Esto es cachito o es cachote? La radio que ves YouTube, Twitch, Caceta No, cachote no Es como una provincia de Buenos Aires Es un pedacito No, no Es un pedazo El cachito es cuando podés comer De una Para hacer tres bocados Tres bocados Charlar tres bocados Con una persona Y con una No, pero vos tenés que estar en el programa Es que necesito comerlo ahora Bueno, pará La primera encuesta terminó ¿Quisiste vivir en un loft? El 65,3 dijo que sí Bien ¿Cómo le decís? Naipes, cartas, barajas Todavía está esa encuesta dando vueltas Y tenemos una tercera ¿Viviste en otro país? ¿Sí o no? Juli No, no viví en ningún país Que no sea Argentina Ahora, lo que yo te pregunto Me pone muy nerviosa Y no te enojes conmigo Nerviosísima Y aguantá el diálogo Lo voy a esconder Llegaste a las 4 de la tarde Sí, ya lo sé Tuviste una hora de preproducción ¿Por qué no comiste el sándwich ahí? Porque en el jingle dije Me como este sándwichito Me quedó ese cachito Y lo tapé Y yo hasta no lo veo más Pero sé que está ahí Nervios Bueno Hubo un blooper hermoso Ayer Ay, lo vi Lo vi En Neuquén Un funcionario daba una entrevista En la ruta Al costado de la ruta Sobre unos totems de velocidad Y un auto fue y lo chocó Un auto lo chocó Es hermoso Venía hablando el señor Diciendo No, tenemos estos totems de velocidad La verdad son bárbaros Y un auto Va directo Un 4K Un 4K Se la pega Aparte convengamos que se sube a la vereda No es que el totem está en el medio de la calle Pero tan todo bien Y el choque no parece violento Si no, no estaremos riéndonos ahora No, puede ser que nos estemos riendo No al aire Nos ha pasado igual, eh Tenés razón Bien No, de hecho el 4K reacciona después del choque Buenas tardes, buenas noches ¿Quién? Insiste Hola, Seba, ¿cómo te va? Normal ¿Quién habla? Eh, Didier ¿Quién? ¿Liniers? Didier 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 ¿Qué día cumplís año? Didier 6 de abril Creo que ya lo tiene Igual que la tía Mari Igual Si la tía Mari se llama Mari No se llama Didier 6 de abril Ah No me hagas hablar Te pusieron Didier por Drogba No, Didier por Didier Supongo que Pironí Pero no, no tampoco No, porque les pinto nombre a mis viejos Bien Juan y Domingo Pironí Bien Didier Son tres temas ¿De cuál querés hablar? De la enfermedad por el fútbol Adelante ¿Por quién cinchás vos, Didier? Yo soy hincha fanático de Boca Tengo la camiseta de Boca puesta en este momento Uy, ¿cuántos años tenés, Didier? Una selfie 27 Mirá vos Si tenés la camiseta ahora ¿Te la pusiste para hablar Por teléfono con nosotros O te levantaste y dijiste Hoy pinta camiseta de Boca? Estoy en San Martín de los Andes De vacaciones Y dije Hoy es un día de calor Me voy a poner una camiseta liviana Y me puse la de Boca Pero si son pesadas las camisetas No, no, pesadas Dan calor las camisetas Y dan olor a chivo No, no, papá Esta camiseta no da calor Esa lo refresca, papá Es de Boca Pero qué es Para mí dan olor a búsalo Didier No ¿Con quién estás de vacaciones, Didier? Me viene solo Solapa Partido Sí Bueno, y contanos ¿Qué tenés para decir? ¿Te preocupa tu enfermedad por el fútbol? Sí, porque mirá Yo me había curado de esta enfermedad A los 21 dije Ya está No soy más hincha de Boca Porque no puedo sufrir Por un equipo de fútbol Me niego Claro Estaba en una etapa de esnovismo importante Ajá Y dije No puedo sufrir por un equipo de fútbol ¿Hasta qué? Y hace un par de años volví Volví a recaer Recaí Y el año pasado lo sufrí Decí que ganó Román las elecciones Que yo lo amo Pero Román ganó las elecciones Didier Lo sufrí como loco Sí ¿Y pensás que hay una carencia en tu vida Y que la estás llenando con eso? Se va No, para nada Para nada No, no Bien No, no Y vas a la cancha Para mí no es fanático Una sola vez fuiste Para mí no es fanático Poco Yo fui más a Belabeles que vos a Boca Listo Gracias por todo Didier Conseguiste un nombre argentino Y entré a la cancha de Boca Y después vamos Y bueno Hola Fui el nombre del fútbol Didier Te mandamos un abrazo grande Ojalá puedas ir este año Ojalá Ojalá Qué sé yo Sí, ponete Pero digamos Ser hincha de fútbol por ejemplo Perjudicó tu trabajo Perjudicó un romance Perjudicó un otro tipo de vínculo No No, no, ninguno Mi relación conmigo mismo perjudicó Porque no puede ser que me ponga tan mal Por un equipo de fútbol La pasás mal, claro La paso mal La pasé mal El año pasado fue un año de mierda Y no lo podés superar, Didier No, ¿cómo se superó una final de Libertadores perdida? No, no se puede No, nosotros cuando perdimos con el Flamengo ¿Sabés cómo estuve? ¿Quién es? No sé Un abrazo grande, Didier Muy bueno el programa Chao, chicos Los quiero mucho Gracias Nosotros a vos De vacaciones con la camiseta de Boca Y nos llama, Didier Muy bien Estás a Martín de los Santos Hoy viene Peto Menagem Quiero decirles eso, por un lado Por otro lado son tres temas abiertos Tenemos tema loft Loft Todo lo que se te ocurre con el loft Tema dos Mudanza Mudanza grosa Mudanza a otro país Que además es la tercera encuesta En nuestra cuenta de Twitter Y tema tres es fútbol La vuelta del fútbol ¿Qué te pasa con eso? No hace falta que seas hincha para comentar Tal vez lo sufrís al fútbol ¿Por qué? Porque tenés un restaurante Y desde lo económico te conviene Pero se te llenan los monos Que van a ver partidos Que gritan Y te hinchan las pelotas Sillazos Sillazos y todo eso A ver, buenas tardes Buenas noches ¿Quién? Insiste Buenas tardes Buenas noches, Julián Bienvenido Julián, ¿qué día cumplís años? 2 de diciembre Creo que ya lo tienen Muy bien Ya lo tenemos Adelante, Julián Sí, me mudé de Buenos Aires A Nueva York Hace ya 5 años sin monedas Y ahora estás ahí, Julián Estoy acá ¿Y por qué te mudaste? Me mudé por trabajo Después hice una maestría Y ahora trabajando, de vuelta Sos un genio ¿Por qué trabajo te mudaste? ¿Qué maestría hiciste? ¿Y de qué estás trabajando ahora? Ya Uf, bueno Me mudé en todos finanzas Para trabajar en un banco acá Después hice una maestría en Colombia Un MBA Que es como Administración de Empresas Sí, sí En Colombia, ahí en Bogotá ¿Y después? Master en Business Administration MBA El mismo El mismo Y ahora estoy trabajando en un fondo de inversión Que invierte en Startups Qué lindo Sos un genio, Julián No te creas No, pero bueno, gracias ¿Y cuántos años tenés? 31 Bien ¿Y en qué zona vivís? Ahora estoy en Harlem En ciento No sé si ubican Sí Avenida 3 Y la 110 ¿En Harlem dónde era? No, no es Harlem Está abajito ¿Dónde eran Arnold y Willis? Claro No sabes de qué te estoy hablando Sí, Harlem es bastante grande Este es justo arriba del Apetit Style Pero ya no es el Apetit Style Muy bien Apetit for the Style Bueno, y hay una visión romantizada en Nueva York Para aquellos que no vivimos allá ¿No? Como el arte, la onda Manhattan Contanos un poco Sí, a mí lo que más me complicó fue Me mudé básicamente el primero de octubre Entonces pasé el invierno en Buenos Aires Me mudé acá y tuve todo un invierno de vuelta Con lo cual básicamente por un año Claro Pero está en la nieve Es distinto Mi mente tuvo como un cambio de pensar Ya tipo, no existe más el verano Vas a vivir en el invierno el resto de tu vida Te tenés que acostumbrar a esto Así que cuando volvió el verano fue muy lindo Claro ¿Y fuiste solo, Julián? Fui solo Tenía una novia argentina en ese momento Yo me vine Ella trabajaba de forma independiente Así que me vine solo para acá Estuve dos meses Y a los dos meses Ella vino a quedarse un tiempo Julián Ella iba a venir Sin caretas ¿Cuánta plata te hace falta para vivir dignamente en Manhattan? No vivo en Manhattan Dignamente Sí, está bien En Harlem ¿Brito por mes? Tenés razón ¿Brito por mes? Sí, bruto por mes 10 mil dólares Eh, 10 mil dólares Pasa que en impuestos ya se te van 3 mil y monedas En alquiler se te van otros 3 mil y monedas Y así, esto es sin tener hijos, sin nada de todo eso Claro Porque si no... Pará, y lo que alquilás Que te cuesta 3 mil dólares ¿Cuántos metros? ¿Qué comodidades tienes? Son unos 60 metros cuadrados más o menos Son dos ambientes Es tipo un living con cocina incorporada y una habitación Muy bien 3 mil dólares ¿Y tenés vista agradable o estás viendo el techo de un supermercado chino? Tengo el pulmón de manzana que dentro de todo está bastante bien Porque son edificios que todos tienen como un jardincito al pulmón de manzana Entonces tengo la vista básicamente a todos estos jardines sumados Julián, ¿y paseás mucho? Digamos, ¿vas a Brooklyn que está de moda? ¿Sabes todas esas cosas? ¿O no tanto? Paseo, pero más por... Tengo como mis lugares de rutina Estoy a básicamente 10 minutos caminando del Central Park Así que cuando tengo mucha call y eso que puedo hacer por teléfono Me voy a caminar ahí y laburo con el teléfono Y estoy quizás, no sé, una hora y media caminando en el Central Park Laburando ¿Viste muchos famosos? Buena pregunta No mucho, vi... Mira, yo de hecho hablé con ustedes hace ya un par de años Vi un par, vi a John Oliver Ajá, lindo Vi a una de las... ¿Cómo se llama la ex esposa de Tom Cruise? Katie Holmes Sí A Katie Holmes, había en un restaurante Y en el subte me crucé hace poco No es muy famoso, pero es... ¿Se acuerdan? Hay un tipo que se llama Martin Scrailey Que es el que fue a la cárcel por subir el precio de la insulina Como de 7 dólares a 300 dólares, una cosa así No lo sabía No me fue bastante noticia en todo el mundo Salió y me lo crucé en el subte Muy bien ¿Y te hiciste amigos allá, Julián? Me hice amigos Algo negativo que quizás tiene Nueva York Es que mucha gente está un tiempo y se va La gran mayoría no es local de acá No es como Buenos Aires En donde vos... La gran mayoría de la gente que conoces Nació ahí, vivió ahí Claro Y tiene todo tipo... Desde sus tatarabuelos hasta sus bisnietos Van a estar todos en Buenos Aires Claro Acá hay mucha gente de todos lados Que viene, está un par de años y se va Así que te haces amistades Pero a veces son medio pasajeras en ese sentido Bien Y perdón que vuelva a lo económico Estamos hablando con Julián Vive en Nueva York Dice que hay que ganar 10 mil Él necesita 10 mil dólares Y es solo, no tiene hijos Paga 3 mil de alquiler 3 mil de impuestos Le quedan 4 mil Con esos 4 mil ¿Te das una buena vida, Julián? Decime que sí Depende de cuánto quieras gastar Digo, no sé, te doy un ejemplo Quiero ir a ver a los Knicks A ver un partido de básquet de la NBA ¿Cuánto? Un ticket te puede valer 100 dólares Cientos en cosas Techo o no hay techo Vos podés gastarte 3 mil dólares en un palco No, está bien Pero si salís a comer Son 100 dólares Ir al cine quizás son 30 dólares solo el ticket O sea, sí, te das una Podés vivir bien Pero te tenés que controlar Porque, como te decía No hay techo en lo que podés gastar No, porque además de esos De esos 4 mil que te quedan Me imagino Tenés que ir al supermercado Tenés que comprar Arreglar cosas de la casa ¿Y podés ahorrar o no llegás a ahorrar? Un poco, sí La verdad no sé cómo se compara Con otra gente que vive acá Pero yo intento también Creo que siempre tuve el objetivo de Podría gastar más Pero no lo hago Porque quiero ahorrar Claro ¿Y qué consumo te gusta mucho? Y cada tanto lo haces Es igual Aunque se vaya de presupuesto Pero ya que estás ahí Ir a comer afuera Me gusta ¿Qué más? Pedir comida a domicilio Que parece una boludez Pero también De pronto pediste Y se te fueron 40 dólares Y no saliste de tu casa Claro Estoy pensando Perdóname Pero la inflación Si bien nosotros Acabamos de batir el récord Y somos campeones Pero es tremenda Porque me imagino Que si hablas con alguien Que hace 4 años Vivía en Manhattan Tal vez eso era 3.000 dólares mensuales Sí Sí, sí Cambió mucho Ahora está de vuelta Un poco más controlada Creo que el 22 Y la primera mitad Del 23 Primera 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 es verdad Primera mitad del 23 Hubo más inflación Ahora está un poco Más controlada Creo que está de vuelta Más cerca del 2, 2,5% Que obviamente Decirte Decir en Argentina Que una inflación Del 5% anual Es una inflación Descontrolada Suena Nos reímos En la cara De Janeiro Bien Pero sí De pronto A mí me pasa Cosas que No sé De pronto Encontrás un ticket En el bolsillo De una campera De hace 18 meses Y era distinto Y me acuerdo Fui a comer a un restaurante Una vez Justo cuando estaba En el pico De la inflación Y veías Que estaba Tipo Vi que estaban Actualizando los menús Ahí con los precios nuevos Por ejemplo Y eso acá no es No es tan común Claro Julián Gracias por tu testimonio Que la pases bien allá Y bueno ¿Tenés pensado volver O nunca? Sí, sí De hecho Bueno Ahora estuve allá Visitando Mi idea siempre es En algún momento Volver Pero bueno Veremos cuando Cuando se da Te esperamos Julián Con 10 mil dólares Vas a vivir bien Por un mes más Sí, obvio Por 10 mil dólares Vas a vivir bien Abrazo grande Somos vuelta de media Terminaron las tres encuestas La primera era Quisiste vivir en un loft El 65,3 nos dijo que sí ¿Cómo le decís? Naipes, cartas o barajas El 1,3 le dice barajas Muy poquito El 4,7 le dice naipes Sí El 94% le dice cartas Bueno ¿Viviste en otro país? El 78,5 no Pero es mucho, ¿no? El 21,5 sí vivió en otro país Tenemos un testimonio más Un audio Guido ¿Querés un audio? Bueno, una tarde Yo solo quería decir Que para el tema de los lofts Tengo el mejor jingle Que puedes tener Para vender O alquilar loft Ajá Sería algo así Yo tengo tu loft I got your loft Yo tengo tu loft Yo tengo tu loft Yeah Divino Excelente Me gustó, ¿eh? Es hermoso Me gustó Uno más Buenas tardes, buenas noches ¿Quién? Hola Insiste Tardes, noches ¿Quién? Insiste Hola Sí, ¿quién habla? Florencia Bienvenida, Flor ¿Qué día cumplís años? El 2 de agosto Ya lo tenemos Son tres temas, Flor Tenemos el tema loft El tema vuelve el fútbol Y el tema mudanzas a otro país ¿Querés hablar de los tres O de alguno en particular, Flor? No, de fútbol Adelante, Flor Bueno, este sábado Con mis dos hijos Vamos a ir a ver a Platense Boca Eh, Juan Mirá vos Pero el tema es que no somos ni de Platense ni de Boca ¿Y por qué van? Vamos, en casa, el único que es de Boca es mi marido Y mis hijos son de Racing Igual que la madre ¿Y entonces? Entonces, la idea es ir a ver a perder a Boca Ah, están re locos Y van del lado de Platense Ah, no sé cómo es ahora Hay solo lado de Platense No, vamos de Platense porque la pareja de mi mamá es hincha Ah, del carabal Sí, es hincha y fanático de Platense Entonces nos invitó ¿Y te gusta ir a la cancha, Flor? ¿O es la primera vez que vemos? No, es la primera vez Mirá Así que vamos a ir a ver La idea es que pierda a Boca Muy bien Espero que mis hijos no se hagan de Platense Eso es más cómodo Eso es arriesgado lo que estás haciendo Arriesgado Es arriesgado Porque le pueden tomar cariño Ajá En un solo partido Sí, puede pasar Sí, puede pasar Puede pasar Se tomaron un buen helado A veces pasa por ahí Mirá qué rico choripán tiene la cancha Claro O les causó gracia un hincha Algo puede pasar Bien, y es cómodo Porque es peor ir a ver De local a un equipo queriendo que pierda Y tenés que estar sobreactuando todo el tiempo Lo que no sentís Claro Acá vos querés que gane Platense Sí, queremos que gane Platense ¿Y a qué sector van, Flor? ¿Sabés o no tenés idea? Por lo que mi hijo, mi mamá Sí Que era independiente y se hizo de Platense Ahora Va a buscar la popular Muy bien Sí Flor, ¿y cómo le cae esto a tu marido? Que los hijos vayan a ver Que a su equipo perder Y se ríe Se ríe Ya está derrotado Porque los dos chiquitos se hicieron de Racing Como la mamá Ah, vos Entonces se siente un perdedor ¿Y vos sos de Racing fanática? Sí No, para hinchar la pelota nada más Para hinchar la pelota Bien ¿Y a tu marido le importa el fútbol? Sí, es fanático Uh, qué duro para él Muy difícil Porque, ¿sabés qué es lo duro? Que a vos no te importa E igual los hiciste hinchas de tu equipo Sí, la muera a la madre Ahí tenés Sí Igual, ¿qué va a ser? Bueno, que la pasen bien entonces El sábado Bueno, muchas gracias Platense Boca Buenísimo programa Más o menos El de Odón El de Odón Muchísimo mejor No, sabés lo que es Nos saca varios cuerpos Sí Abrazo grande, Flor Muy buen programa Un beso Y Argentina juega con River el domingo Jirafa A las 7 A las 7 de la tarde En el Monumental ¿Más? Y estamos ahí Buscando Consiguiendo entradas Yo no quiero meter presión Pero la verdad River tampoco necesita Mucha promoción Pero todo lo que habla Julieta de River Por lo menos merece 6 entradas No, no No vamos a estar acá Es lo que nos decía Hoy fuera del aire Si no me dan 10 palcos anuales ¿Quiénes son? Con estacionamiento Por supuesto Uno más Buenas tardes Buenas noches ¿Quién? Hola Sí, ¿quién habla? Habla Juan ¿Qué día cumple ese año? Juan Cumple el 1 de julio Parece que nunca van a llenar Ya lo tenemos Juan, nunca vamos a llenar Te escuchamos Juan Bueno Muranza estuve un montón Porque vivía en Chile Vivía en Uruguay Bueno, a Chile Hacíamos la vuelta En camión Hacíamos la vuelta En camión De vuelta Y en Uruguay Vivía En la ciudad De Nueva Palmira En la isla Un lugar que se llama Punta Gorda Como Río Ajá Sí ¿Quién vivía en Punta Gorda? No me acuerdo Alguien de la farándula Yo sí me acuerdo ¿Quién? Creo que Julio Boca Vivía en Punta Gorda Me escribí con Julio Boca A fin de año Preguntale ¿Sabes a quién vi? ¿A quién? Por ahí Bueno, Susana Jiménez Susana Por ahí está Tiene una chacra La isla de Susana Que se llama Maesterita ¿Mercedes se llama? Claro, la quinta Se llama Maesterita Ah, ok La he visto La he visto con el coche En moto Tiene Punta Gorda Tiene una sección De puntas En un montón de playas Que Punta Gorda 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 Vos ibas con tus viejos A Punta Gorda Gorda Cuando eras chico Y el chiquito Viste, gorlero Para mí era como ¿Qué querés que te diga? Como Nazca Como la venía Como Nazca Tuve de vecinos A Natalia O'Reiro Y a Mocho También Mirá Alquilando Porque dicen que están en pareja O'Reiro y Mocho Dicen Claro Dicen eso Bueno ¿Y qué hacías en Uruguay? ¿Gomía? No, yo estaba Terminando el colegio En el municipio Ah, mirá Bueno, después Pero pará ¿Te mudabas? ¿Te mudabas porque tus progenitores Tenían ocupaciones allá? Sí Sí Mi papá Y en Uruguay Se había casado con un uruguayo Y en alguno de los países Medio que tu viejo o tu vieja Dejó un tendal Y tuvieron que ¿Rápido? Escapar No, no En Chile me acuerdo Que fue el conflicto De la Laguna del Ecierto ¿Te acordás? Sí, perfecto Bueno Ahí tuvimos medio Como dice el día Porque estaba medio Bueno ¿Estás manejando ahora? No No estoy manejando Muy bien Eso se hace al principio Esa pregunta ¿No? Al final Bueno, se me ocurrió recién Te pido perdón Pero si decía sí Estoy en el auto Pero estoy ¿Sabés cuántas veces pregunté ¿Sabés cuántas veces pregunté Si me amaban Cuando la relación ya ¿Y qué pasó? Varias veces me dijeron que no Y me tuve que ir Oh ¿Y? Porque si a mí no me aman Claro, no, no Me imagino No me sirve ¿Arrancaste terapia? ¿Qué hablás? Yo necesito amar ¿Qué hablás? Habla de amor La mudanza de Uruguay ¿Sabés el lugar? Pará, pará, pará Contale, contale El lugar más incómodo Donde dice el amor ¿Sabés cuál fue? Uy, la puta madre Preguntale cuál, por favor ¿Sabés el lugar más incómodo Donde dice el amor? ¿Cuál fue? Vergüenza ¿Un auto? No Fue en el cuerpo De una mujer que no amaba Es un boludo Es un boludo No la amabas Fue tan incómodo Sí, incómodo Entonces no existe el amor Si no la amabas No existe el amor Es excelente Uruguayo Tuve sexo Solo tuve sexo Es tan sucio eso Tan sucio Pero Pero bueno Las cosas sucias son feas Claro Bueno, adelante amigo Entonces No, con el tema de la mudanza De Uruguay Nos mudamos Mi mamá se mudó a Tigre Y subimos todos a una charla Viste Las que cargan palos Las que llevan palos Sí Y Bueno, una de esas Desde Uruguay hasta Tigre ¿Cuánto le pusieron? No Como 5 horas En chata Son como 6 horas Del doble La verdad que Hay un punto Hay un punto para arriba del Tigre Que es cortito Bueno, está bien Pero 6 horas Sí, sí, sí Todo por adentro Es que vinieron escapándose En una lancha Dije Escapaste de una vez Vine en una lancha con Junco Y ya está Hermano ¿Había muchas solas? Si fue de noche Dale Si fue de noche Ya nos vamos a la mía Ya está ¿Muchas solas? No, no Por el río Por adentro No hay gola Ni policía Ni prefectura No hicimos aduana Nada No hay alcohólemia Nada Le está diciendo el narcotráfico Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Que te pensarían No lo saben Ya hay una ruta Que se puede ir sin prefectura Bien Fuimos hasta Tigre Para básicamente Relacionar con el fútbol Me llama la atención De que la cancha Tigre Está en victoria Que es el partido San Fernando Pasa mucho eso Con los juguetes Como que Los de San Fernando Son de Tigre Pero es de otro partido Igual Y Chacarita Está en San Martín Chacarita La cancha de River No está en Núñez Es Belgrano Es Belgrano Dicen Dicen ¿Qué sé yo? No, no, vamos a poner Quisquillosos No, Pablo vive en Saavedra Y él sostiene que Surquiza Es Saavedra No, por favor Pablo vive en Saavedra La cancha La cancha de colegiales Está en Munro La de Almagro Está en José Ingenieros Y así podríamos seguir ¿Está al aire este programa hoy? Está al aire Amigo, un abrazo grande Muy buen programa Igualmente me hacen matar De la risa No es el objetivo Que salgas a matar Por nosotros Escuchado Don El mejor Sí, porque La verdad Porque además Cuando declares ¿Por qué matabas? Porque escuchaba Vuelta y media Los tres en cana No, no es así No es así ¿Quién te gustaría Te vaya a ver Si estás en cana? De Gorbana Play ¿En qué orden? ¿Callón? Obla porque me trae Una navaja En una torta Pero no la vas a saber Usar la navaja No, pero él me hace No la vas a saber abrir Imagínatelo tratando De escaparse Sol leyera Quiero que venga Ok, se te va a dar Cinco de la tarde Y sabes por qué Estoy cantando Corto lo que estaba Solo para presentar Una experiencia radial Que te hará preguntar Si reí temo salta Está bien o mal Vuelta y media Ya va a comenzar Y ahora que cumpligo Mi tarea Me quiero relajar Pero soy ansiosa Y no puedo Que empiecen ya Vuelta y media En todas partes En el auto En la calle O en el hogar Vuelta y media Seis de la tarde Tres minutos En la República Argentina 29.7 La temperatura En la ciudad de Buenos Aires Llegó Peto Homenagem Está Pablo Fábregas Está Julieta Luciana Pink El programa de hoy Está dedicado A quien hoy No entró en un vivero A preguntar un precio Gracias por dedicarme A este programa Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich Y hasta las 8 Somos Vuelta y media En Urbana Play 104.3 En YouTube En Twitch En KZO En DirecTV En todos lados Estamos Te abrazamos Y te decimos Buenas tardes Buenas noches Bienvenidos Buenas noches Vuelta y media Cada tarde Dejo todo Para escucharlo Mi agenda Ya se bloqueó Vuelta y media En tu dial Y en tu corazón Vuelta y media Ya comenzó Vuelta y media Vuelta y media